En la avenida libertad, ¿a qué tienen que decir? ¿Eh? Le estamos hablando de varios robos a ustedes dos. En el sector Vista lo hay, y otro sector... En el sector Vista y Valle. No, yo no sé de eso, yo lo que sé de lo que está ahí es la madre. ¿Cuántos? De un motor que está ahí. Eso es lo que yo sé, de un teléfono. ¿Pero te lo robaste? ¿Eh? ¿Te lo robaste? No, los compañeros míos, pero yo los busqué, yo no sé de eso. ¿Cuántos son ustedes? ¿Eh? ¿Cuáles son tus compañeros? ¿Mis compañeros? Sí. En Vista y Valle, viva. ¿Dónde se lo robaron entonces? ¿Los motores? Sí. Allá mismo, Paisito y Vista y Valle. ¿Es cierto que ustedes son una banda organizada, dice la policía? Una banda, no, nosotros somos bandas. ¿Y entonces? ¿Y por qué roban entonces? ¿Eh? ¿Por qué roban? Pues necesidad, ya, eso es lo único que tengo que... ¿Qué tipo de necesidad? Eso es lo único que tengo para decir, ya. ¿Por qué no se roban, señor? Repíteme nomás, por qué tú robas, por qué. Es cierto que... ¿Qué tipo de necesidad? Así es. Gracias por ver el video.